Vital tiene un gravísimo problema, inclusive por esta razón muchas personas han dejado de utilizarlo y dicen no sabes que Vital yo ya no, aunque sea gratis, aunque esté padre, aunque sea un synth muy poderoso, yo no lo utilizo por este problema, seguramente ustedes ya saben de qué me refiero pero va a haber personas que no, así que en este video les voy a contar a detalle sobre este pequeñito problemón. Antes de empezar denle like, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones tanto en su celular como en mi canal de YouTube para que siempre les lleguen notificaciones de mis nuevos videos y no olviden platicar qué les pareció, sobre todo les gustaría invitarlos a que compartan su experiencia con Vital. Muy bien, entonces Vital la verdad que es un sintetizador gratuito excelente, tenemos tres osciladores, tenemos un sampler, tenemos filtros que podemos utilizar muy buenos, envolventes, LFOs, tenemos una gran cantidad de moduladores, tenemos inclusive estos modeladores randomizadores, tenemos los macros acá a la izquierda, tenemos efectos bastante buenos, tenemos la Matrix, tenemos inclusive una sección avanzada para mejorar la calidad de Vital si nosotros queremos. Para ser un sintetizador gratuito está muy bueno la verdad y se ha ganado el corazón de muchos porque es la alternativa digamos gratuita de Serum, porque fue claramente bastante inspirado por Serum, pero tiene pues un gran problemita, un detalle que inclusive aunque mucha gente les guste, este sintetizador diga no sabes que yo no lo puedo utilizar por esto, porque este pequeño problemita hace que Vital se convierta inutilizable a este grado, ¿sale? ¿Y cuál es este pequeño problemón? Bueno, el tema es de que Vital consume demasiado CPU, traga CPU a lo cañón, ¿sale? Es como si tú estuvieras en el desierto por 40 horas y de repente te dan agua para tomar, pues tú te tragas todo el agua que puedas hasta que te sacies, ¿no? Entonces Vital es un traga CPU y lo puedo yo comprobar en este video, les voy a mostrar cómo en mi computadora consume tanto CPU. Entonces les voy a hacer este ejemplo. Tengo 15 Vitals abiertos, sale 15 en total, desde aquí hasta acá, en total son 15 y cada uno de ellos pues tiene un sonido que estoy utilizando en esta, digamos, parte de esta canción tipo trans. Vamos a escucharla primero. Muy bien, como escucharon, esta canción tiene todos los sonidos hechos con Vital, excepto el kick, el snare y algunos loops por ahí. Todo lo demás está hecho con Vital, ¿sale? Y ahora le voy a dar play, pero simplemente no voy a activar el master y quiero que vean pues el consumo de CPU que tiene aquí en FU Studio. Entonces vean cómo ya estamos subiendo arriba de 50, estamos entre 50, 56 más o menos, cuando reproduzco pues todos los Vital. Si se fijan el consumidor de RAM, pues son como 5 GB, no es mucho, yo tengo 16 GB de RAM, o sea, aquí la RAM no nos va a limitar, ¿no? Obviamente entre más Vital vamos añadiendo, pues sí nos puede llegar a afectar. Si ustedes estuvieran utilizando una computadora con 8 GB de RAM, seguramente ya estuvieran pues trabando, petando la computadora, ¿no? Entonces yo ahorita estoy utilizando una Mac Mini con el procesador M2 Pro, que es el procesador más potente que he utilizado en general con todo, en computadoras de Apple y también en Windows. Para mí, para trabajar con el M2 es excelente porque puedo tener muchas pestañas abiertas de Chrome, de Firefox, de Safari al mismo tiempo, tener también este Final Cut abierto con Vivo Studio, con FU Studio. Y puedo tener todo excelente con multitasking, ¿no? Entonces se me hace un muy buen procesador y un excelente rendimiento en general. Ahora, el tema aquí es de que teniendo este CPU tan potente, fíjense cómo aún así con 15 nada más, 15 Vitals ya llegamos a un 50%. Si utilizamos una simple lógica aquí, si duplicamos la cantidad de Vitals de 15 a 30, ya estaríamos petando lo que viene siendo esta computadora, esta Mac Mini. Y 30 sonidos, pues no es mucho, ¿no? Normalmente utilizamos, yo creo que mínimo eso, hasta más sonidos en una canción. Aunque bueno, la gran mayoría, pues uno anda agarrando que samples, que esto, que lo otro. Entonces ahí, pues, se gasta muchísimo menos CPU. Pero digamos que te gusta mucho Vital y quiere hacer todos tus sonidos con Vital, o sea, tú vas a tener un límite. ¿Y cuál es el problema aquí? Que la gran mayoría de las personas no tienen computadoras de alto rendimiento, con el último CPU, con la mejor tecnología. No, o sea, tenemos personas que van a utilizar una computadora que cuesta, no sé, 400 dólares, 500 dólares aproximadamente. Y pues no tienen ni el mejor procesador, ni Raze, ni Intel. La gran mayoría son computadoras Windows que, bueno, a veces no viene tan optimizada como las Macs, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas que suceden aquí que hacen que, a final de cuentas, Vital, no sé, ah, abrí 5 Vitals y ya, pum, ya me llegó al 100% el CPU. También tiene que ver el problema de producción que estás utilizando. Como en este ejemplo, por ejemplo, F-Studio, no es lo mejor optimizado para Macs. Si yo me voy a Ableton o Vivo Studio, seguramente voy a poder bajar ese número de consumo de CPU. Pero el problema principal es tan vital, ya sea que lo estés utilizando en Windows, en Mac, lo que sea, Vital traga CPU a lo canijo, ¿no? Entonces, este es el grave problema que tienen y que muchas personas dicen, no, pues ya, yo no quiero trabajar con Vital porque ni puedo, ¿no? Bueno, es muy estresante, muy demandante. La única forma que pudieras, no sé, hacer para poder utilizarlo en tus proyectos sería que, ok, agarras un Vital, más o menos ahí calculas la cantidad máxima que puedes tener un proyecto sin que se te vaya a trabar la computadora. Y tienes que luego, cuando haces el sonido, pues, no sé, pasar los sonidos totalmente, los congelas y los pasas a WAP, ¿no? Los pasas a ese tipo de formato y así ya desactivas el plugin, pues ya no te gasta todo el CPU que te estaba gastando. Pero, pues, no a todos les gusta trabajar así, es más tedioso, toma un poquito más de tiempo. Entonces, pues, hay personas que dicen, no, pues yo, en vez de, no sé, Vital voy a utilizar Wavetable o voy a utilizar algún otro synth que consuma muchos menos recursos, ¿no? Por este tema. Así que, la verdad que Vital está excelente porque es un sintetizador que básicamente todo lo tiene gratis, solamente unas pequeñas restricciones a la versión pagada, pero básicamente todo lo tiene gratis, muy potente, pero sí traga mucho CPU. Inclusive, he visto comentarios de personas que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero cero, yo prefiero pagar cero que utilizar Vital y no gastar nada y que sea gratis, pero por la optimización, ¿no? Al tener optimizado un sintetizador, pues lo voy a poder utilizar más, voy a estar más tranquilo, me va a funcionar mejor, voy a poder abrir más sintetizadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este es un detallito que tiene Vital, que la verdad está muy bueno, a mí me gusta mucho. Yo les invito a que vean el curso completo que tengo de Vital la Química en YouTube. Les voy a dejar el link en la descripción y también en los comentarios para que lo chequen. Solamente que, pues, para algunas personas, yo creo que más bien la gran mayoría sí le van a batallar porque, pues, no todos tienen lo último en tecnología o lo más potente. Y la gran mayoría, pues, tienen computadoras que sí le van a batallar, digamos, a la hora de utilizar, pues, Vital por el gran consumo que tiene de CPU, ¿no? Así, bueno, antes de terminar el video, quiero invitarlos a todos ustedes que ya han utilizado Vital, que comenten su experiencia. Por favor, coméntenos a todos aquí para que conozcamos más cómo Vital se comporta en general. Comenten, por ejemplo, a ustedes cómo les va y qué tipo de computadora tienen. Por ejemplo, ah, no, pues yo tengo una laptop con tanto de RAM y tal CPU y yo puedo abrir tantos Vital sin que se me trabe. Esto nos ayudaría mucho a conocer más a detalle todo porque yo ahorita les paso mi experiencia, mi ejemplo. Pero la verdad que si ustedes pueden comentar cómo les va a ustedes con Vital en sus computadoras de diferentes marcas, yo creo que podemos darnos una idea mejor de cómo se comporta este sintetizador en muchos ambientes diferentes, ¿no? En muchos dispositivos diferentes, con programas de producción diferentes. Así que yo los invito a que comenten esta información y que se suscriban, activen las notificaciones en su celular, aquí en YouTube para que no se pierdan en nuevos videos. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima. Somos duro como pan duro. Yeah. ¿Dónde está F21? Yeah. Tengo rato aspirando, pero no saca nada. ¿Dónde está el nuevo Fruity? Yo no veo nada. Ey, se pasan de la anza. Que saque el nuevo Fruity. Ey, Image Line. Yo, what up? ¿Dónde está?